Corte 44 ¿Cómo está? Muy buenas tardes, este es un corte informativo. A pesar del retiro del subsidio federal, la tendencia del precio de los combustibles será a la baja. El académico de la Universidad Panamericana y miembro también del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Alejandro Rodríguez Magaña, explicó que el anuncio de Arabia Saudita de que bajará su precio y elevará la producción del crudo en su guerra contra Rusia fue suficiente para que los precios del petróleo cayeran, lo que se acentuará cuando se haga realidad y tarde o temprano repercutirá en los costos de la gasolina en México. Por motivos de la propagación del coronavirus, ahora declarado pandemia, se tendrá como medida de seguridad el aplazamiento del tianguis turístico en Mérida, Asimismo, también serán cancelados 12 arribos de cruceros. Esto tendrá un fuerte impacto económico en el turismo jalisciense. Sin embargo, Germán Rallis, cumplido secretario de Turismo en la entidad, asegura que se está trabajando en alternativas para que este impacto sea lo menor posible. Yo le agradezco su atención y le invito a que se quede en el Canal 44, la señal de todos en una hora más noticias. Gracias por ver el video. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!